Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes La vida te premiará, tú ya lo verás María Mercedes Me desperté muy temprano y salí a caminar un rato No te preocupes por mí, regreso pronto Jorge Luis Se fue solo Se aburre conmigo Se jurito se fue a ver con la pelos de esa noria, esa latal mística No te preocupes, no te preocupes ¿Quieres llevarte algo de recuerdo? Sí, algo que me recuerde siempre que estuve aquí contigo ¿Valgo tanto para ti? ¿Lo dudas? Mejor no No debemos estar ligados ya ni siquiera por un recuerdo Por supuesto ¿Me regalarás la joya que yo elija? Ay, la que tú elijas, preciosa Recuerda que los dos tenemos compromiso No me hables de tu matrimonio Que yo sé muy bien lo que es Y sé que no quieres de verdad a tu mujer Estamos aislados del mundo, Jorge Luis Podemos hacer nuestra santa voluntad ¿Qué te gustaría hacer conmigo este día? ¿Lo que estoy haciendo? Pasear Visitar bonitos lugares ¿Nada más? Creo que debemos regresar al hotel ¿Estás aburrido? Es que dejé sola a María Mercedes y eso no está bien ¿Cómo puedes pensar en ella ahora? Volvamos, ¿quieres? No me eches a perder la alegría Te aprecio y te respeto Regresemos, Vestica Regresemos, Vestica